Bueno, esta es la casilla de la cultura, la casita de la cultura, donde vamos a estar difundiendo todas las actividades culturales, en la plaza, una plaza preciosa, un lugar bellísimo de Necochea, y aquí vamos a estar todos los días, desde las 19 horas hasta las 24, vamos a tener a la banda, ahí lo vemos a Tito, que nos está pintando las letras, un genio Tito, Tito Matray, vamos a tener la banda, vamos a tener cuerpos de baile, difusión de las actividades, pintores en vivo, muchísimas cosas más.